Estas son las primeras planas del día de hoy, lunes 30 de septiembre. Zona Franca, compra de vacunas en Guanajuato inviable, no hay riesgo de brote de sarampión. Doctor Alejandro Macías. El AM, Jacob Polemsky y Berta Luján van por dirigencia de Morena. El Sol de Irapuato, confía en obispos, no se legaliza el aborto. El Sol de Salamanca, aborto inspira cultura moral. El Sol de León, reparte el Infonavit 6 mil millones de pesos en créditos. General de León, exigen respeto a la soberanía. El Correo, corren a dos policías por ordeñar patrulla. Milenio León, se duplicó en seis años la denuncia de delitos en el Estado.